¡Oh! 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 Seückiampurar se BIGO yo perdono Veo que estás por la voz 우리 shared an都是 тобой Por ahora no, por ahora no, por ahora no, por ahora no Si tú eres tu, eres tu y yo, tú y yo Y a mí la voz que me ha podido ser Ayer, al Señor Esta es la clase de amor que tu me apete Si eres tu forma de amar, mejor me agrego Búscame si quieres, y no seas como nada Esta es la clase de amor que tu me apete Si eres tu forma de amar, mejor me agrego Si eres tu forma de amar, mejor me agrego Y es que a mí si quieres, no estás curada Y aquel triste rontó, mi corazón explotó Quiero que no tienes, va a tener un desplacado Y aquel triste rontó, mi corazón explotó Quiero que no tienes, va a tener un desplacado